Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla Toria y estamos aquí en el episodio 11 de The Evil Within 2 Continuando donde lo dejamos vamos ya por el padre Theodore, vamos a por él, estoy listo, a por él Vamos a reventar al padre Ahora se va el muro de fuego en teoría con el estabilizador de campo y podemos entrar Y el tío del lanzallamas pues nos ha permitido pasar adelantemente Lo llevaré y lo manejaré desde aquí Hay que protegerla Debería protegernos del fuego pero no impedirá que intenten matarnos Hay que protegerla No te preocupes, yo me ocupo Hostia que movida tío Vamos a intentarlo ¡Funciona! ¡Asegúrate de no salirte del domo! ¡Vamos! No puedo ver nada A través de esas llamas Mantente alerta contra esos monstruos y sígueme Conozco el camino Defendí a Hotman pero no les voy a venir, no los debe llegar ¡Viene uno! ¡Le tengo! No da nada encima ¡Ah! Va a 35 balas ¿Dónde? ¿Dónde? Bastante perfecto, me está saliendo Gracias Hotman por más de 35 balas allí de gratis Hostia, escopeta ¡Parece mucho más largo una vez dentro! ¡Madre! ¡Quiere mantenernos fuera! ¡Bien! ¡Eso significa que tiene miedo! Le te van dando recursos No pares ahora Ya casi hemos llegado ¡Espera! ¿Algo va mal con el estabilizador? ¿Puedes arreglarlo? ¡Estoy en ello! ¡Tú propete ver! ¡No! 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 ¡Oh, oh! ¿Te arrepientes ya de esto? Esta es mi oportunidad para compensar lo que le hice a Lily Y a todos los que ayudé a colocar en STEM Así que no, no me arrepiento ¡Pum! ¡Toma ya! Joder, me arde la piel Tengo que aguantar ¡Hoffman! ¿Qué está pasando? ¡Vuelve a fallar! ¡Espera! ¡Date prisa! ¡Empieza a hacer calor! ¡Oh! ¿Qué dices, chaval? Tres golpes O sea, dos golpes y se acabó ¿Hay que repetirlo entero? ¡Hala tú! ¡Qué injusto, tío! ¿Te arrepientes ya de esto? Esta es mi oportunidad para compensar lo que le hice a Lily Ha sido instantáneo, eh Así que no, no me arrepiento 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 ¡Ay Dios! Ahora falla y viene uno por delante y otro por detrás. ¡Ay Dios! ¡Lo tengo! ¡Ve tú primero! ¡Ahora! ¡Corre! Hostia, ¿podríais ir tan rápido todo el rato? ¡Se va a morir! ¡Oh no! ¡Se muere! ¡Vete de aquí! ¡Vía por Lily! ¡Qué horrible! Lo siento, Yukiko. Haré que lo pague. Lo prometo. ¿Qué malo es el altar? Después de todo, soy el único que queda. Pero no va a detenerme. De que no estará estoy en estatuillas de virgen. No han metido cruces para no liarse tampoco. Muy blasfemous. Todavía no he fabricado ni una sola cosa mientras corro. En plan, fabricación rápida, aún no he hecho ni una. Lo que me hace falta tampoco. Toca. Me queda un hacha, ¿no? Sí. Este lugar, Junion, tiene un potencial increíble. Inmóveis lo desperdicia. Consiguen comprender la magnitud de lo que han creado. Imagina todo un mundo de conversos. Mis recuerdos sobrescritos y el programado. Todos reconectados a la mente central. El núcleo. Mis órdenes viajan a velocidad del pensamiento. Son aceptadas sin existar. Podré cuestionar mi propia utopía espiritual en cuestión de días. En lugar de décadas. Está usted loco, padre. ¿Has vuelto a mí, Sebastián Castellanos? Sí. Pero esta vez es diferente. No escaparás. No hay mapa, ¿no? Como de la zona de Rubik. De Rubik. Hostia, espera. Menos 64. Menos 64. Ponle espalda, disparas a la vez que haces un golpe o algo así. No sé qué. Y lo frego. Y sube para arriba. Ya ves tú. ¿Tus discípulos son los piroseñores estos? Apágate, 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 apágate. Ahí Ven, ven aquí, avanza Avanza un poco, avanza un poco Avanza un poco, avanza un poco, avanza un poco Bueno, me vale Oh, me vio Soy idiota No te enciendas, eh Cabrón Uh Joder Tendría que haber metido hachazo, tío Tendría que haber metido hachazo, tío ¿Hay otro aquí? Tendría que haber metido hachazo, tío ¡Suscríbete! ¡Hostia, la espada de Claude! ¡Oh! Parecía Joder Si no han aparecido dos más Sin ningún tipo de vergüenza No sé dónde estoy, por cierto Ah, ya sé dónde estoy Aquí es donde morí Si no hay algo No sabemos ¿Para dónde está? Llegarme No sé dónde está No sé cómo me voy No sé cómo me voy No sé qué No sé qué No sé qué Están listos En fin bastante easy esto queda ese cabrón solo que investiga unos clavitos perdón medio costipito yo creo que ya, ¿no? queda uno alguno queda, pero no sé a dónde ahí apágate no se apagó ahora sí, ya no queda ninguno el revolver es el que más daño hace ayúdame a arrebatarle la maiza dame el poder del núcleo no, pesado porque todos quieren controlar a Union ni siquiera es real Union es mejor que la realidad Union es obvio sus mentes están conectadas a ella controlar a Union es controlarlos a ellos controlarlos a ellos es controlar el mundo no, si crees que voy a ayudar a un gilipollas como tú para que controle a gilipollas como ellos estás más loco de lo que pareces es que hay todavía por ahí alguno me ha oído el disparo ¿por qué señores sin llamas en todos lados? si te voy a decir de oro cuando me comentan el núcleo y construyan nuestro nuevo mundo imagínense de ganza la realidad le seguirá muy pronto Mobius ha creado puntos de apoyo en todos los aspectos de la sociedad ¿qué personaje más plano? el de Theodore la verdad para ser un para ser este misterio que personaje más plano no necesito volver para guardar la partida en todo caso esto como que me saca un poco la verdad eso ni lo voy a mejorar a ver si me quedo haciendo y de ahí ni miro creo que he tenido una una más ¿no? no, no no me han dado ninguna Theodore me dará la penúltima el final del juego me dará la última seguramente o antes del final y me quedará una que es la que me he dejado ah, mira para apagar no 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 ¿Quién? Ah, vale Estoy un genio A ver Ay, le ha echado a arder Qué cabrón Qué cabrón Qué gran liada Hacha No No Qué puta pereza Por favor Qué pereza No quiero No quiero tener nada que ver con ese Qué pereza 12.000 de ese enemigo es el peor tipo El más aburrido de luchar Tiene un montón de vida El guardián todavía era divertido Este no Este es un cabrón Digo cabrón demasiadas veces ¿Esto está cerrado? Joder, había una jeringuilla Aquí, por ahí ¿No? No, por aquí Joder Eso para voces Ay yo de verdad que si puedo evitar ir contra el otro lo evito no sé ni dónde estoy yendo pero si puedo evitar ir contra el contra el grandullón como si por mí como si por ahí hay 20 20 estatuas no quiero ya está hemos pasado joder ay dios ay no ah vale aquí hay más ay no estos no te puedes acercar es un sigilo verdad bueno en fin cuatro tiros joder te ofrezco te ofrezco una última oportunidad de irte al lado correcto de la historia de lo contrario te quedarás tramado en tu propia y torturada mente no voy a hacer ningún trato contigo amigo casi no hay mapa ah estará aquí abajo claro está aquí abajo ah vale no está arriba la encontraste claro vale sabe que está arriba está aún más arriba va a hacer munición a lo mejor supongo supongo yo que sí clín ¡Clin! 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 Ah, vale. Voy sin balas de pistola. O sea, que sea lo que sea lo que venga, hay que matar a los escopetazos. Ahí ya te has pasado de bruto. Sin ningún tipo de motivo. Ven a mí, entonces, que comience la matanza. Ah, pues entonces era abajo. Qué liado. En fin. Tengo un hacha, cuidado, eh. Otra vez. Tira el hacha. Si yo creo... Si lo único que hubiese hecho es asomar el rifle y pegarle un tiro. Otra vez. Mismo truco. Tú me hiciste esto, papá. El mismo truco. No me salvaste. Ahora no va a funcionar porque te redimiste. Te has hecho fuerte. No pasa nada, cielo. Voy a arreglarlo todo. Te quiero mucho, Lily. Siempre lo hice. Y siempre lo haré. Y esta vez te salvaré. Te lo prometo. Veo que has superado parte de tu culpa y tu dolor. Pero la profundidad de tus traumas pasados es enorme. A Estefano le disparabas a este tiempo que no le disparas. Tienes un profundo manantial de miedo del cual extraer. Tienes un profundo manantial de miedo del cual extraer. Joder. Me va a mandar a Beacon. Me va a mandar un juego bueno. Oh, Dios. ¿En serio? ¿El de la motosierra de Beacon? Este tío era un genérico, en realidad. Mira, esto era que las camas se iban moviendo para guardarte el paso, ¿verdad? Esta persecución la hemos vivido. En dirección al ascensor. What? Basta de chorradas. Recupera el cuchillo, Sebastián. Esta vez no. Ah, no, güey. Ja, ja, ja. ¿Crees que esto me detendrá? Que sea un tipo de supervenganza. Eh, cortar. Oh. Supongo que mucha gente pidió en el primer juego que esto ocurriera. En una guía de supervivencia zombie que me leí decían que la gente solía usar motosierra. O sea, solían pensar que la motosierra es como el mejor arma contra zombies cuando es mentira. O sea, nunca uséis una motosierra. De verdad, os vais a matar. ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡La caja! ¡Qué cabrón! No podía, eh. No podía dejar la caja en paz. ¡Ah, de verdad hay que pegarle! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí lo trae bien! ¡Ahí lo trae bien! ¡Ahí lo trae bien! casa. ¿Más? Oh, no. Creo que no le he dado. ¿Hay dos? Hay dos. Hay dos, tío. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. ¡Joder! ¡Joder! El mejor puto boss, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo han comido polla, no? Oye, va hasta allá, ¿eh? ¡No! ¡La señora! Son todos los bosses. Ah, sí, que Anima era ella. Es que me cago en la puta que me parió, ¿eh? Munición bien gastada. Así que era ella todo el rato. Ah, tu puta. Como he dicho, munición bien gastada. ¡Pum! A la cara. Vale. ¿Eso es todo? Ah, ¿es Mayra? Mayra. Debe estar a salvo. Protegeré a Lily de cualquiera que quiera llevársela. Lo hiciste. Que se convierta en la puta avicaramelia. Ahora ha muerto. Vamos a casa. ¿Cómo? El poder del núcleo es mío. Hostia, vale, ella. Ella es inmortal. Bueno, muy poderosa. Parece que le da bastante igual. ¿Dónde está? Recojámosla y vayámonos. Voy. Mayra. Mi kokoro Necesito un poquito de munición Porque estoy seco Y como tienen la manamanía de los bosses No darme recompensa Por aquí No hay nada ahí abajo Es decir, ¿qué munición me queda? El rifle de 30 balas ¡Hala! Cielos Casi no queda nada de este lugar ¿Qué intentas conseguir, Mayra? Ya no tienes... Superé el pasado Ya no tienes traumas Bien Ojalá es el ogro en la vida real Al final de las 20... 25 sesiones de psicólogo... De psiquiatra de dos horas cada una Te dan... Ya no tienes traumas 100 puntos ¿Algo más? A ver, ¿no? Subirá encima ¿Qué ha pasado? No hay que quedar muchos juegos Supongo que ahora ya será pasillo, pasillo, pasillo Hasta... Hasta el postfinal Todo el rato Preguntando cosas Monosílabos Se acabó Cojamos a Lili y Ullamos Antes de quedar atrapados aquí Para siempre Volveremos a ser una familia No quiero Susurrar Por favor Sé que sigues ahí No entiendo Si es Para Mierda Tienes que escucharme Semen Costra Eh... Eh... ¿Qué otra? Wano Caca de gaviota Ese es su poder Parece cera Pero no sé Quién sabe ¿Qué ocurre? Enfréntate a ello No puedo Tengo que proteger a Lili Ya lo hiciste, Maira Estefano no la dañará Tampoco, Fyodor Han muerto Sí Bien Vete Sebastián Ya Vete ¿Cómo? No voy a abandonaros En este lugar El boss final Será el apocalipsis De LFA ese Que había Joder Que intenta conseguir No sé Pero por aquí No bajarás, ¿no? Quiero decir Anda, espejito Vale Eh... Venga, va Oh, pasando El fin de este mundo Capítulo 15 Los juegos suelen tener 15 capítulos No sé por qué Ese número tan Supongo que 5 Para cada Subregión Mayra ¡Maira! Ahora zombies de Lefa Lefombis Son iguales que los normales Aún no me lo quito de encima Oh, no se da cuenta el otro Un genio Virotes Necesito virotes Me la lia porque no estoy en la esquina Ah, vale, bien ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas? Qué regalito Ah, va Ah, pugué ya Ah, vale, nada Y no, que hay más Lefombis Nombre oficial Que sí, que sí Hostia, está el grande Esa voz es la del grande El grandote este gigante O sea, se acaba de mover ese No estaba paralizado Se quedan inmóviles Qué liantes Ah, no, que es un botiquín Eh, 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 eh No No Pero ven aquí, tonto loco Tonto culo Serán gilipollas Ya, ya jugabas a Dios ahí, eh Uh, rápidos Rápidos No Joder Oye, que no se mueren Se regeneran Se regeneran Si no les das muy seguidos Literalmente hay que darles En sigilo Se ha gastado un montón de balas No Ahí está. ¡Hosties! ¡Ay, que es un grandote de estos! ¡Como te quedas! ¡Uf! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh! ¿Le harán daño los virotes eléctricos? Como es eléctrico, yo que sé A lo mejor es inmune A lo mejor no le doy Creo que sí, inmune ¡Oh! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Qué mal! Toma ya Por favor, que sea el último Esto es un videojuego Sebastián Cuando sea el último lo sabrás Porque empezarán los créditos Ojalá traer una chita por aquí En cuanto a munición Tampoco es que este bicho la necesitara No era tan Hiperpoderoso Solo un poquito Ah, ese es uno de mis virotes 10.000 Una última gran mejor Antes del boss final Que seguro no está muy lejos Yo creo que podríamos seguir A ver si me lo paso en una A lo mejor está aquí ya Bueno, no porque no me han dejado Habrá un último espejo Antes del final boss Confío, creo, espero No sé que hieras a Lili ¿Herirla? Nunca lo haría La quiero Tu amor no puede protegerla Solo yo puedo hacerlo Te dije que te fueras A lo mejor me salta El último espejo Ahí, Dios mío Fue que año Último espejo Último espejo Último espejo No tiene pinta Parece que es la hora De las hostias Qué pena Si tocaba el último espejo Me hacía de toda la munición Pero han gastado Toda la pólvora Buah, pues He encontrado Prácticamente Un cuarto de las llaves De las que hay Un cuarto Es esa Nuestra casa Imaginas Tienes que llegar ahí A esta velocidad Una puta hora Debe de estar allí Ahora no puedo detenerme Dieciséis Pues mira, me engañaron Regresa a casa Sí, pero aquí hay una estatua Seguro Siempre Súper paranoico Sí, pero aquí hay una puta estatua Seguro Ahí detrás Ahí detrás Seguro que hay una estatua Mierda No la hay No me jodas Esto era Tienen la guardia baja Junion funciona tan bien Que ya no la supervisan Tan de cerca Es ahora O nunca Liberemos a Lili Antes de que se percaten De nuestra presencia Cuando la hayamos sacado De allí Nos volveremos Invisibles ¿Estás seguro Fiador? Alguien de tu graduación Si te atrapan He tomado Una decisión Ya no puedo cruzarme de brazos Mientras usará Esta pobre niña Para sus egoístas necesidades El hijo de puta Sabía lo que hacía Incluso antes de venir aquí Diecinueve veinticuatro Me he dejado cinco Ah, pues mira Todavía habrá alguna más Ella es el núcleo Lili no es el núcleo Es Mayra No puedo permitir Que suceda eso Tan solo prométeme Que llevarás a Lili A Sebastián Cuando todo esto termine Te lo prometo Mayra Supongo Que esto es un adiós Mayra planeaba Convertirse en el núcleo ¿Por qué? Hostia, Dark Souls 3 Un poquito, eh Ahí está Rápido Y otra Papusa ¿Qué haces? De verdad creías Que te iba a dejar Destruir a Mobius Puede que sean Recordos de vista Pero son demasiado Variosos para mí Cuando les controle Cuando controles En Solo entonces Alcanzarán Su verdadero potencial Ahora Entrégamela Por encima De mi cadáver Si es así Como lo quieres Ahí es cuando ocurrió El momento En el que este sitio Comenzó a desclamarse Ah Si pues es mi cuarto Una última vez Él no se sabe Donde está Te dije que tuvieses Cuidado con esa cosa Sykes Espero que lograses salir 25% Sigo pensando en él Relájese detective ¿En qué pudo ayudar? Creo que no tengo llaves Ninguna Me he dejado Más de la mitad Vale Esta no me la voy a poner Así que ahora Creo que vamos a ponernos Salud Hostia Parece esto un pebete Bueno ya no me queda más Me temo que esta será La última vez Que pueda ayudarle Siento que se acerca El final Has estado aquí Para mí todo el tiempo Las dos veces Puede que haya estado Incluso desde antes ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? Soy quien siempre he sido Soy quien siempre seré Soy a quien recurre Cuando necesita fortaleza Y me necesita ahora Más que nunca ¿Y cuando todo esto termine? Cuando todo termine No volverá a necesitarme ¿Por qué esto habrá terminado? ¿O por qué habré muerto? La respuesta a ambas preguntas Es la misma Ahora Vamos a prepararle Ya está Adiós Querida señora enfermera Buena gente Enfermera buena onda A ver Mejorar armas Creo que polvo ¿No? 350 Que me quedan ¿Puedo subirle el daño a algo? Vale ya está Vale Eh Ah Bueno A pistola Si tenemos entonces Un guardadito Y vamos a tope Vamos directamente En este mismo vídeo Aunque sea De una hora y media O una hora y veinte Vamos para allá 60 balas 60 balas Maira Estoy protegiendo A mi hija Idiota El poder que ella controla No lo comprendes No Eres tú El que no comprende Lo que haré Para mantenerla a salvo Ah Ah Maldita seas Maira No podéis subir de mí Los encontraré Lo conseguiste Maira Dos La mantuviste a salvo Me han quedado dos Ahora la pones en peligro Me parece que hubiera materiales Para poder hacer tus propias hachas Eso me hubiese gustado Maira Eres tú Sebastián Ha llegado la hora De los putazos Ella es el final boss ¿Por qué luchas Contra mí Maira? Tú No lo comprendes Este es nuestro Nuevo hogar Lily estará a salvo Aquí Libre Libre del miedo Libre del dolor No No Maira No es real El dolor Es parte de la vida real Como el amor Si se queda aquí No vivirá una vida Libre de miedos Porque no será una vida En absoluto No lo comprendes Las cosas que le hicieron Yo puedo protegerla No Por favor Déjame sacarla Los dos juntos Seremos como una familia No 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 dejaré que nadie Me lo remate No Por favor Maira Aún hay tiempo Vámonos No voy a dejar A Lily Aquí Por favor Todo el que lo intente Ya De morir No Me hagas Pantarlo Fallaste Que asco Tiene ojitos Ostias Está mirando Para arriba Eso no es bueno Cariño Dios Dios Mío Ay Que movida Oh Le brilla la barriga Hola Hola ¡Vamos! Pero bueno, que asco Por favor, Mayra Sé que sigues ahí dentro Tienes que parar ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Tate, tate, 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 tate! Vale, vale, vale Esa munición no cuenta, eh No, pero yo quería otra pistola ¡Va! ¡Bate! Saca el hombro, que no lo veo Igualitas ¿Hay que darle a eso? Ah, no ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Esto entiendo que es para hacer la fabricación rápida ¡Uh! Le queda la cara Ah, no, queda más Es que lo del combo de balas está tremendo Ya ve, ya tiene Ya parece que ya Ha sido un poco el mejor boss Y aún así ¡Oh, Dios, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero si la has fundido a tiros, ¿cómo va a estar viva? ¿Cómo? Te he fundido a tiros, así que ya eres buena. Así funciona la vida real. Así funcionan los yoyos. Te he cosido a hostias, así que ya... Si no podía controlarme, hiciste lo correcto. Gracias. Me alegra verte vivo. Tienes que... Llevarte a Lily. Sácalas de aquí. ¡Sandremos todos de aquí! ¡Vamos! Está lejos. Déjame. Ve a por Lily. Déjame. No, no volveré a dejarte. Sí, hazlo. Bella. No me vas a dar poderes de... De Lefa. De Lefa. Te necesita ahora. Por favor. De presa. ¿Por qué estoy tan lejos de la casa? Si estaba al lado. Esto se está extendiendo peligrosamente más de lo necesario, ¿eh? Tengo que llegar a la casa. Joder, capítulo 17. Esto en PBTA se hace una omisión, ¿eh? Lo menos no hay esta mina. Voy a correr lo que me dé la gana. ¿Alguna estatuilla? Ahí, buscando. Por favor que estés a salvo, Lily. ¿Cómo? Contacto restablecido, señor. ¿Dónde está? No tenemos una lectura exacta. Espere. Tenemos al núcleo. El marcador se acerca a ella. Excelente. Indique al marcador cómo restablecer el núcleo. Odio darle malas noticias, señor. Pero ya es tarde. El entorno ha recibido demasiado daño. Aun con el núcleo en su lugar, el colapso total de Union es inminente. Que así sea. Aún tenemos Stem. De vuelta a empezar. Pero no sin el núcleo. No podemos abandonarla. Haz que el equipo médico prepare su extracción. ¿Cuánto tiempo? Depende de lo rápido que pueda llevarla al punto de extracción. Están cerca. No deberían tardar. Equipo médico en posición y esperando. Tras la extracción. Que el equipo médico elimine al marcador. Ya no es útil. Sí, señor. Mierda. Kid. Llama a tu hombre y dale las órdenes. Bueno, esto es lo que hay, Kid. Kid. ¿Me has oído? Sí, señor. ¿Es insubordinación lo que percibo? No podéis matarle. Sí, podemos. Sí, lo haremos. Si vuelve al mundo real, será un cabo suelto. Ahora, llámale y dile dónde está el punto de extracción. ¿Cómo? Vamos, Kid. Firmó su sentencia de muerte en cuanto entró en STEM. Ahora, haz lo que te he ordenado o tú también firmarás la tuya. No. Es una lástima que nos traiciones. Prometías tanto. Oh, ¿no salió? Ni hablar. ¡Marchaos vosotros! ¡Que alguien hable con el administrador! ¡Que todo el personal de seguridad se presente en la sala de control! ¡Que todo el personal de seguridad se presente en la sala de control! ¡Que todo el personal de seguridad se presente en la sala de control! Debo darme prisa antes de que venga más. ¡Mierda! ¡Lily! Tiene que estar en su habitación, arriba. Sé dónde está su habitación. Está en esta casa de ocho veces ya. ¡Mierda! ¡Mierda! Mi dulce niñita. ¿Papá? Soy yo, Lily. Estoy aquí. ¿Eres tú de verdad? Soy yo, de verdad. Vine a llevarte a casa. ¿No estamos en casa? No. No, Lily. Pero pronto estaremos. Estoy cansada. Vuelve a dormir. Cuando despiertes, estaremos a salvo. ¿Te imaginas que tienes que ir a la vaina? Y al final del juego te hacen tirar un dado de cuatro caras. Si ser uno no te salvas. No te salvas. ¿Qué tendrán que ir a la vaina? Que le den a Mobius. Nos han hecho perder demasiado tiempo. Escaparemos. Solo los tres. Nos iremos donde no nos encuentren. No hay donde escondernos. Están por todas partes. Lily siempre estará en peligro. A menos que los destruya. Vale. Bien, esperaré. Cuando Mobius desaparezca. No funciona así, Sebastián. Solo puede hacerse desde dentro. Se va a quedar para corromper el Stem entero. Stem es mucho más que este lugar. ¿Va a matar a todos los de Mobius? No hay de chips en la cabeza. Cuando asuma el poder del núcleo, podré transmitir una señal cuando Union se colapse. Una señal que acabará con Mobius de una voz. Vas a matar a decenas de miles de operarios y trabajadores inocentes, Mayra. Se quiero decir. Sí, claro. Matas a los altos directivos, pero en los currelas. Vas a matar a los ingenieros informáticos. A los currelas. Incluso si el tonto ese que se escapó de la vaina realmente está fuera, se muere. No olvides que olvide el hecho que su madre la amaba. Mayra. Hay tanto que quiero decirte. Mucho texto, chicos. Los besos en los videojuegos no existen. O sea, son imposibles de hacer. No tienes que decir nada. Te he vigilado todo este tiempo. Sé cuánto sufriste lo que te hicieron. Lo que te hice. No pediste nada de esto. Has estado dos veces en el infierno por ello. Es hora de que te marches. Para vivir la vida. Que te arrebataron. Espero que no haya un 3. Que hagan otra cosa. Te amo, Mayra. Quizá hubiera una precuela o algo. De aquí pueden extender lo que quieran. Pero... Por eso estoy haciendo esto. Pero no queda tiempo. Tenéis que iros. ¡Ya! No voy a ver. Atención, atención. Emergencia al faul. Atención, atención. Emergencia al faul. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya la tenemos! ¡Tiro de matar! No me lo están poniendo fácil. ¡Mierda! ¡Tengo que alcanzar la sala del estando! ¡Dame una metralleta! ¿Por qué no coges una metralleta? ¡Joder! ¡Los currelas, tú! ¡Dejad de los currelas! ¡Vamos a pegarle a un tío a Stemy que se hagan los créditos! Como en el DLC de Kidman del primer juego. Mola un montón eso. Antibalas, entiendo que es el cristal. ¿Qué haces, Kid? Tus acciones solo te llevarán a la muerte. Debes saberlo. ¿Han dicho eso tantas veces a Kidman? Que está hasta los cojones. Y ahora eliges tirar todo eso. ¿Por qué? Los jefes de mía de todo el rato. Tienes potencial. ¿Por qué lo que has hecho? ¿Por qué una crisis de conciencia ahora? ¿Por el detective? ¿Por la niña? No. Es por mí. Piensa en lo que haces, Kid. Este mes necesario, imagínatelo. Una conciencia unificada para toda la humanidad. Se llama Evangelion. No más guerras. No más desigualdad. No más dolor. Ahora sale uno con un lanzallamas y la máscara esa de vendas. Yo, no, joder, otra vez. Espero que estés bien, Mayra. Creo que este final está muy alargado. Me gustaba el primer juego. Llegaba al final y era como... Ah, mi habitación es la del... Mi habitación es la del espejo. No te preocupes, Lily. Ya casi hemos llegado. Estará por aquí el esclavo, el caballero esclavo Gael. Es que no me parece lógico que hagas jugable ir hacia un pasillo, pero bueno. No me mete en tensión. Sé que vaya a llegar. La tensión es matar al boss final porque me puede matar. Aquí no me puede pasar nada. Me podría quedar aquí de P una hora y no me saldría nada. Sé que hubiera enemigos. Si tuvieras que disparar con Lily, sería un coñazo, pero bueno, no sé. Solo tienes que esperar. No es tarde para detener esto, kid. Si lo haces, prometo matarte con él. Y si no, el castigo por tu traición será legendario. ¿Será legendario? Voy a convertirme en leyenda, seguro. Leyenda por acabar con vosotros. Un mundo sin elección no es una autopista. Una mente colmena solo funciona con una reina que la controle. Un etéon muere, ¿sabes qué? Hay una tercera opción. Y es que te jodan. Imagínate este hombre llegando a las 12 de la noche. Imagínate que gana, ¿no? Que mata a Kingman. Llega a las 12 de la noche a su casa y se calienta el platón al microondes y a comer. ¿No pensabas que actuaba solo por instinto? Me quité el chip hace tres días. ¡Da igual! Morirás hoy. Te una... Esa iba a ser tu castigo. Y legendario. Fundirte el cerebro con el chip. Algo que puedes hacer con todo el mundo. ¿Y cómo es, Sebastián? Casi no nos queda tiempo. Te salva la enfermera, ¿te imaginas? Te coge la mano en el último momento. ¡Ojo, eh! Te salva la enfermera, ya verás. ¡Uy! ¡Qué pena! Oportunidades aprovechadas. Todavía no me he enterado del todo que pinta Mayra en todo esto, pero bueno... Lo hiciste, Mayra. Sabía que podrías. ¡Gracias! 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 ¿Cómo? Ah, vale, claro Vaya Bueno, pues pobre escurrela O sea, el señor de limpieza también está muerta Porque para trabajar aquí te ponían un chip Cristian, estás a salvo Lily ¿Dónde está Lily? Necesito tu ayuda para sacarla Quédate ahí ¡Deprisa! ¡Qué decencia! La metieron vestida No la conectaron a nada Ni siquiera, bueno, en el líquido Realmente a ellos no les conectan a nada Es verdad, apoyan la cabeza y no están conectados a nada ¿Eres tú de verdad? Es a través del líquido que entran a Mobius Sí, Lily Sí, soy yo Yo he tenido la peor pesadilla Shh, lo sé, Lily Ahora estás despierta La pesadilla acabó Ya no hay nada de lo que asustarse Es cierto, ¿no? No sigo dentro y... Pensando que estoy Terminó de verdad Gracias a Mayra Vamos Larguémonos de aquí Imagínate las cientos de personas Que nunca van a volver a ir a su casa Y que nadie No sé, la gente empieza a hacer preguntas De por qué se han muerto todos Bueno Me ha gustado el juego Me gustó más el primero Creo que el primero Sabía Sabía Aferrarse más a tu miedo Sabía ponerte en mucha más tensión Aquí es que, bueno Tampoco No solo por lo de la munición Sino, no sé Por muchas cosas Eso sí, lo del mundo abierto Me ha parecido una genialidad La primera zona Ha pasado lo que yo pensaba que pasaría Que la primera zona Es la más currada La más grande La que más cosas tiene La que más minis Y misiones tiene Y más movidas Y luego más adelante Pues todo era O era un poco O era un poco pasillo O era O de ahí como otras dos Zonitas pequeñas Pero bueno No eran tan grandes Bien, no sé Supongo que un poco menos icónico Que el primero O sea El caja fuerte Tenía que estar Como referencia Espero que no haya un tercer juego Porque ya no No hay tutía Pero muy divertido Me lo he pasado muy bien Me lo he disfrutado un montón Me lo he pasado casi del tirón En cuatro O cinco Bueno, creo que en tres Dos semanas Me lo he pasado No suelo tardar Suelo tardar bastante Para jugar juegos ¡Qué guay! Un juguete de papá muerta Por fin Castellanos conduciendo Fíjate Anda que no hay coches Así que bien Muy disfrutable Segundo juego del año Bueno, casi todo me lo pasé En el año pasado Pero bueno, técnicamente ¿Qué me ha llevado? Once capítulos como siempre Ah no, creo que diez Claro Diez porque no he cortado Una hora y cuarenta y dos De capítulos Bueno, diez capítulos Son las dos Que al final La puto a largo ¿Eh? ¡Hala! Se acabó Vaya Hostia Ojalá salga ahora El El Skiles Lo conseguí Claro Esto se quedó Abandonado Se va a encender Gelo Si la tía completada Trece horas De treinta y nueve minutos Trece minutos Nueva partida Plus No voy a jugar Modo clásico Abandonado Tres para entrar aquí Ahora se puede seleccionar En menú Nueva partida Modo clásico Cuarenta mil unidades De gel verde Vamos a partir De capítulo 3 Final Nueva partida Plus Atuendo profesional Juegos de estudios De la poda siempre Vagabundo Para el imperchero Clásico Aquí era Magnum Pues aunque quisiste Llegar un pequeño Ención Un pequeño cañón Solo se hace Capítulo 2 Acabé Nueva partida Plus Mayor recompensa Una experiencia Juego más Cinematográfica Formato cinematográfico Adaptado Que cabrones Es el formato Del primer juego Que te tapa La putísima mitad De la pantalla Que cabrones Que cabrones Partido 1 Mejora el equipo De una partida Guardada completa De una partida De una partida En el verde Y empiezas De armas Podrás seleccionar Cualquier tipo De dificultad Igual Es una de dificultad Vale Quiero ver El modo clásico Este que hace No voy a jugar Pero quiero ver Que hace el modo clásico No se puede enseñar Este de dificultad A ver Porque me lo he pasado Me lo he pasado En supervivencia Ah vale Entonces que te va a dar Nueva partida No nueva partida Plus Nueva partida Solamente A ver Quiero ver Es que quiero ver El Quiero ver Cual es el modo Pesadilla ¿Para qué voy a disfrutar De desafíos Joder De modo clásico Un modo especial De desafíos Sin autoguardados Con número limitado De partida guardada Sin mejores Ni habilidades Hasta un solo golpe Te mata Desafíos Pero no se lo paga Valientes No puedo usar habilidades Que directamente evitan Que mueras Presta mucha atención A elegirlas Bueno Bastante bien Si quieres La verdadera dificultad Juegas ahí Pero ahora No me interesa Para nada ¡Hala! Pero vamos a llegar aquí Muchas gracias por vernos Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!